Es una colección que está inspirada un poco en el art deco y un poco en el altiplano, entonces ellos se ven las estampas y en los colores, tiene colores bastante estridentes, fucsias, amarillos, verdes, azules, como que se anima un poco más a los colores, que en estas últimas temporadas no lo vimos y que esta temporada marca como un cambio en eso. También se vienen las mangas anchas, los lazos en los pantalones, mucho jean, colores del total white o el total crudo. Presentando la nueva colección de Cher, ¿viste algo ya en la ropa? Sí, estuve mirando, hermoso todo, ya me enamoré de un par de cosas. La verdad que es muy buena la nueva colección, las estampas y el floreado. La verdad que la colección nueva es muy colorida, se usa muy descontracturada. ¿Qué es lo que tiene Cher? Cher tiene elegancia y Cher tiene prendas que duran con el tiempo, tiene algunas prendas clásicas que la podés usar por años. La verdad que esta temporada está muy innovadora. Parece que tiene una ropa que es clásica, pero tiene sus toques de originalidad. Y tiene algo especial, tiene como una marca propia, no sé, sus colores, sus modelos, no sé, por ahí clásico, por ahí medio audaz. Para cualquier mujer queda bien, se acomoda a cualquier edad también, me encanta. Me gusta el estilo, las estampas, está original. A veces ve siempre lo mismo y está bueno un poco, vino muy colorido la colección, está bueno también para el verano. ¿Qué expresión le puede faltar a esta nueva temporada? Si me gusta mucho, sí, que se viene todo lo off the shoulder, el hombro al aire, está bueno. Los pantalones, esos pantalones cortos. Los vestidos, los pañuelos, los suecos. Y esta nueva temporada, blusas así de este estilo, pero con manga corto, sin manga. Las camisolas y las polleras. Esas remeras que le faltan los hombros y que tienen un volado, me parece que es lo, digamos, lo que más necesitamos esta temporada. Los tops, mostrando los hombros, me parece que son los básicos.